No me vas a dejar aquí abandonado No, yo paso por ti el rato Seguro Claro que si, como no Ahí, ahí, te voy a esperar en esa piedrita que está ahí Ahí sentadito Sí, yo voy a regreso en lo que tú laboras ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es 24 de diciembre Hoy es Nochebuena y mañana Navidad Espero que se pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos Con su familia, con sus amigos Pero, ya saben, cuídense mucho Porque estamos en unos tiempos bastante, bastante difíciles Y, pues hoy les traigo otro video para que se diviertan también Aparte de, pues que se pasen una feliz Navidad Claro que sí, estamos aquí en el cuarto Todavía estamos grabando esto antes de la fecha Ya saben que vamos a salir de las cilantrojadas A pasar estas fechas también con la familia Pero les dejamos contenido adelantado Para que tengan que ver y en qué entretenerse El día de hoy les traigo un revisado de otro teléfono indestructible Que nos acaba de mandar otra marca El Ulefone Armor 8X Un teléfono bastante, bastante bueno De características y gama media aproximadamente Pero, vamos a verlo, vamos a probarlo Y el día de hoy vamos a salir Vamos a salir, vamos a buscar un lugar en donde podamos hacer Algunas fotitos, algunas cosas con este teléfono Probar su resistencia Y hacer algunas pruebas por ahí Pero antes que nada, quiero mencionarles que el día de hoy Este video es patrocinado por nuestros amigos de Letyshop Muchas gracias a Letyshop por tomarnos en cuenta Y para los que no sepan que es Letyshop Letyshop es una empresa que te da cashback Al comprar en cualquier tienda en línea Saben que hoy en día Y por las situaciones en las que nos encontramos No es recomendable andar saliendo a las plazas a comprar Andar en las calles, andar en todo eso Entonces aprovechen eso Y el día de hoy les voy a explicar Cómo usar Letyshop Y cómo obtener las mejores ofertas Y cashback en sus compras de Navidad Así es que, vámonos a la compu Y continuamos con el video Bueno gente, pues ya estamos acá en el escritorio Como les dije Se acercan fechas navideñas Y por favor, por favor Procuren no salir A menos que sea lo necesario Sabemos que se viene la cena de Navidad Y se vienen los regalos Pero, lo mejor para todos Es quedarnos en casa Y aprovechar las ofertas que tenemos Cómo son las compras en línea Tienes de todo Puedes comprar lo que tú quieras Y te llegas a la comunidad de tu casa Entonces, qué mejor Si aún así, si vas a hacer eso Puedas sacarle un poco de ventaja Y en este caso Por eso les traigo Letyshop Que te ofrece cashback En las compras Que de todos modos Tú ya tenías pensado hacer Lo único que tienes que hacer Fácilmente registrarte Aquí está la página Donde se tienen que registrar Ya yo se los dejo En la línea de la descripción La página para que se registren Una vez que estés registrado Pues ya accedes a tu cuenta Y listo Esta va a ser tu cuenta de Letyshop Donde vas a obtener todo el cashback Y todo lo que hagas de tus compras Pero lo único que te sería falta Sería agregar la extensión Es sumamente sencillo Entras a esta otra página Que también te la dejo En la descripción Buscas la extensión Para tu navegador Y ya una vez agregada Te va a aparecer En esta parte superior Aquí la tenemos En donde te va a dar Todo el cashback Que tienen En las diferentes tiendas Como podemos ver Son bastantes De todo Hay muchísimas tiendas En las cuales puedes obtener cashback Y aunque sea poco o mucho Es un peso Dos pesos Que te van a regresar De una compra Que de todos modos Tú ya tenías pensado hacer Por ejemplo Si están interesados En comprar el teléfono Que vamos a ver a continuación Pues lo encuentran en AliExpress Se van a AliExpress Como podemos ver Desde el momento En el que entramos La extensión Nos dice que aquí hay Hasta 6.5% de cashback Y lo único que tienes que hacer Es activar el cashback Entonces ya podemos ir Realizamos nuestra compra Nos cambia aquí el iconito Ahora si buscamos El teléfono Ulefón Y veamos A ver Si le interesa ese O algún otro Esta es una opción De la de compra Que pueden hacer Pero pueden hacer la compra Que ustedes quieran En la tienda Que ustedes quieran Lo único que tienen que hacer Es comprar Un producto Que les interese Como podemos Aquí tenemos el árbol 8 Que es el que vamos a ver A continuación Seleccionamos todo Como lo queremos Que nos lo manden Y procedemos a comprarlo Una vez que tu compra Se procese Y de inclusive Que te llegue tu producto Después se verá reflejado En tu cuenta De Letyshop El cashback Otra herramienta Que tiene Letyshop También es esta Que te da el historial Del producto Si ha subido O bajado de precio Ahí por si quieres Analizar un poquito Si es tiempo de comprarlo O no Como podemos ver Ahorita el teléfono Está a un precio accesible Pero si ha estado Más barato Entonces podríamos Haberlo aprovechado Y comprarlo El 7 de diciembre O el 23 de noviembre Que estuvo más barato Todavía Y como les dije Funciona Con una infinidad De tiendas Aquí podemos ver Las más importantes Y las que tienen Algún extra De cashback Como podemos ver Banggood Por 7 En Eva 10x Encontramos Microsoft Encontramos de todos Muchas de las tiendas Que ustedes pueden utilizar Van a encontrar Posibilidad de que les den Algo de cashback Con Letyshop Inclusive G2A Una infinidad de tiendas Banda Y pues bueno gente Esto es a grandes rasgos Lo que es Letyshop Espero que les sirva Ya saben Si de todo Van a hacer compras en línea No pierden nada Con activarlo Tenerlo ahí Si les genera 1, 2, 3 pesos 5, 10, 200 Poco a poco Irán juntando Y irán teniendo Una muy buena cantidad De pesos acumulados De cashback Entonces Es una recomendación Si quieren utilizarla Ya saben En las primeras líneas De la descripción Está el enlace Para que se registren Y el enlace Para que descarguen La extensión Ahora si Vamos a continuar Con el video Del teléfono Y pues bueno gente Ya estamos aquí Vamos a continuar con esto Vamos a Primero que nada Primero que nada Y antes que todo Vamos a unboxearlo A ver que es lo que nos trae El teléfono Aquí lo tenemos Como estábamos viendo Armor X8 De Ulefón La caja muy bonita El diseño totalmente De Ulefón El uso rudo Y todo el rollo Amarillo con negro Lo común de Ulefón La página de Ulefón Características Datos más bien técnicos De teléfono IMEI Y todo eso Características Aquí si IP69K IP68 5.7 pulgadas El procesador Es un Mediatek 67, 66 4 GB de RAM Y 64 de ROM Face ID Y Touch ID Muy bueno Tienen las dos funciones Triple cámara De 13, 2 y 2 Cámara frontal de 8 NFC 5,080 mAh De batería Y Android 10 Ok Este teléfono ya viene Con Android 10 Preinstalado Vamos a sacar el teléfono Lo dejamos aquí Veamos que más nos incluye La caja Caresto Bueno como muchos Muchos deben de saber Estos teléfonos Como son chinos Y no son tan fácil Conseguir sus micas Y todo Te viene incluida una Ya para que se la pongas Ahorita se la vamos a poner Para protegerlo Lo más que se pueda Aunque Aunque son muy resistentes No está de más Si puedes protegerlo Un poquito más Pues Te va a resistir más Que más tenemos Instrucciones de carga Tenemos aquí La garantía Tenemos aquí El manual de usuario Y tenemos aquí Un manual Para funciones Y instrucciones Que más en la caja Por último Cargador Esto es lo que no me gusta Que siempre estos vienen Con este cargador Pero bueno Cargador se ve bastante potente Es un cargador de 10 watts Eh Bastante bien Bastante bien Cable USB tipo C A USB tipo A USB tipo C A USB tipo A Y es todo Ya no tenemos nada más No viene audífonos No viene nada más Entonces eso es lo que viene Vamos a guardar esto Y ahora sí Vamos a ver El teléfono Que es lo importante Vaya Ah bueno Nos faltó Acá viene el pinchito Acá viene Para que introduzcas La tarjeta SIM Ahora sí Vamos a sacarlo De su bolsita Este no importa Que se nos caiga Se supone que es resistente Nuevamente Todas las características Ahí está la cámara frontal Es dual SIM Y en esta parte Encontramos la ranura Ahí nos indica Armor X8 Todas las características Que ya les dije Y importante Bueno Lo importante No lo vamos a leer Vamos a verlo Por la parte de atrás Las triple cámaras Flash Lector de huella Ulefón Y su bocina En la parte inferior Su conector tipo C Parte de un costado Un botón Supongo que este es un botón Dedicado para alguna función Como radio O cosas así Bueno ahorita lo vamos a ver Y en este lado Aquí está botón de encendido Y apagado Y botón de volumen Vamos a irlo prendiendo Para que vaya Vaya cargando En lo que Ahí está Ulefón En lo que nosotros Le quitamos el plastiquito De la felicidad Que bien se siente hacer eso Cada que estrenas un teléfono Y pues bueno Ahora si Voy a configurarlo Para poder llevárnoslo Y vamos a salir Vamos a hacer unas pruebas Pero primero Lo configuramos Y salimos a la calle A probarlo Miren ya Ya está para configurarlo Entonces Déjenme lo configuro Y regresamos Ya quedó Lo configuramos Vamos a probarlo Pero como les dije Vamos a salir A hacer unas tomas Y ahora si Nos vamos a llevar Batería Tripié Y el estabilizador Para hacer unas tomas De este teléfono Y hacer unas pruebas Ya en la calle A ver que tal Pero vamos a ver Como nos va Vámonos Vámonos Porque me van a echar un rayo Algo que ya no puede aplicar No me vas a dejar aquí abandonado No Yo paso por ti al rato Seguro Claro que sí Cómo no Ahí te voy a esperar En esa piedrita Que está ahí Ahí sentadito Sí Yo voy y regreso En lo que tú Laburas Anda pues Le dije que si me traía un lugar La verdad no supe Por dónde me trajo No sé dónde estoy Pero Pero aquí Aquí lo voy a esperar Espero que sí venga por mí Voy a confiar en ti Mario Cómo no Ahorita nos vemos Gracias Con cuidado Con cuidado No te vayan a robar Aquí roban Aquí roban No me digas eso Ya me espanté Aguas Aguas Ya Vamos a nada Porque también tiene que hacer Nos vemos Adiós Adiós ¿Qué onda? Pues después de que Mario Nos abandonó Estamos en un parquecito Estamos prácticamente solos Hay muy poca gente Pero por si acaso Curebocas ya saben Hay que estar prevenidos Más vale Aunque no haya gente Por si pasa alguien O algo Así No me van a escuchar Pero Es lo mejor Y pues bueno Aquí tenemos el teléfono Ya configurado Vamos A darle unas tomas A sacarle unas tomas Para que lo vean ustedes Cómo se ve Y luego Ahora sí vienen las pruebas Las cuales Pues vamos a poder Estar haciendo aquí Ya que como pueden ver Estamos en una locación Diferente Entonces Pues aquí sí Aquí sí vamos a poder ver Qué es lo que aguanta Este teléfono Así nada más Vamos a ver unas tomas Para que lo vean Cosméticos Como ser Bueno gente, pues después de esas tomas del teléfono Ya lo vieron como está, aquí lo tenemos Y vamos a dejarle unas tomas Que voy a sacar unas fotos que voy a sacar con este teléfono Para que vean como se ve la cámara Vamos a sacar una aquí para que vean ustedes Las condiciones de luz no son las mejores Hay muchos brillos para estas cámaras Pero supongo que ya vieron las fotos que saqué Y ustedes deciden ahora sí que les parecen las fotos que saca este telefonito Y por último, pues vamos a hacer la prueba que todos esperan Vamos a aventar el teléfono como lo hicimos anteriormente Se supone que estos teléfonos resisten caídas No golpes a propósito ni que les pase un trailer por encima Pueden resistirlo, pero no son para eso Entonces pues lo normal es que Oye, préstame tu teléfono, sí ten Oh, se me cayó Y si ven, cayó en piso y con piedras Y aquí podemos ver cómo absorbe los golpes Y la pantalla no tiene absolutamente nada Ahí podemos ver el golpe y la pantalla totalmente funcionando Eso es para lo que estos teléfonos son hechos Resistir accidentes No golpes a propósito Porque esos sí los pueden dejar fuera de circulación Hasta ahorita, puros rayones en la goma Y pues, puso otro ¿Qué más da? A ver, vamos a poner este Lo vamos a aventar para allá Lo vamos a aventar para allá Y en esta ocasión Lo vamos a poner a grabar Para que ustedes vean lo que Lo que graba el teléfono Cuando va volando por los aires ¿Qué está grabando? Supongo que lo van a estar viendo en esta partecita de acá El video grabado con este teléfono ¿Qué te va? Sí, lo acachas Lo acachas Lo acachas Ahora tengo que ir caminando por ahí Ahí está nada más y nada menos El video que salió de este De este vuelo Y pues, más que nada es eso, banda Estos teléfonos, como les dije anteriormente No son indestructibles Son muy resistentes Claro que sí Resisten muchísimo Una caída como la que acabas de ceder aquí Que hubiera pegado en esta parte de enfrente Como ven, aquí solo dejó una pequeña marca en esta parte de la goma Pero de ahí en fuera nada En la parte de atrás igual Rayones o cosas así Pero nada más Lo iba a meter al agua Ahí hay un agua Pero está bien sucia No es que no lo quiera meter al agua Es que hay patos y todo Y pues, es normal que esté sucia Y no lo quiero lavar Porque me lo voy a tener que llevar de aquí hasta la casa Pues no, no está chido llevarte el teléfono todo sucio Estoy lleno de De lo que ya saben De los patos, vaya Pero Trae sus gomas Que protegen Tanto esta entrada Como la entrada de la SIM La entrada de los audífonos También protegido Entonces Resistente Normalmente Pues resisten bastante Que los sumergas en agua No son para que los eches a una alberca Y ahí se te olvide por 15 días No, 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 no Pero si te aguantan Que se te caiga a una alberca Y lo saques luego Luego no le pasa absolutamente nada O que quieras sacar unas fotitos en la alberca Tranqui Acá No le va a pasar nada Y se moja de ese tipo de mojada Y pues esto sería todo banda Esto sería todo por este video No se les olvide Visitar Letyshop Si quieren adquirir este o muchos otros productos Ya saben que Letyshop les da cashback en muchísimas tiendas En la descripción del video Ahí están los enlaces Para que se registren Y para que instalen la extensión Para que puedan obtener cashback De la mayoría de sus compras No se les olvide Ya saben En la descripción está eso No se les olvide también suscribirse Si les gusta este tipo de videos Si les gusta que salgamos así Más a hacer otro tipo de locaciones Este video lo pensaba grabar en el rancho Pero mejor lo dejé desde ahorita Porque no sé el tiempo que me va a dar para el rancho Entonces ya saben Suscríbanse Si les gusta el contenido de este canal Dejen su like Si no Dejen su dislike Igual me ayuda a retroalimentarme Déjenme en la descripción Ideas Videos que les gustaría ver en el canal Todo eso por favor Déjenmelo aquí abajo Y pues vamos a esperar a Mario Vamos a sentarnos en la piedrita Y vamos a esperar A ver si viene Mario por nosotros Ya pasaron dos horas y media Desde que se fue Y no ha regresado Ya me empecé a preocupar un poquito Pero pues vamos para allá Nos sentamos en la piedrita Y a esperar No queda de otra No sé dónde estoy La verdad Mario me trajo aquí Yo le dije que quería una locación Para grabar este video Me dijo que aquí estaba bonito Y sí la verdad sí está bonito Pero ahora no sé cómo regresar Entonces vamos a la piedrita Y hasta aquí este video Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!